¿Qué pasa con Graciela Jaime de Carcarañá? Graciela Jaime de Carcarañá, cuya hija hace dos años y tres meses aproximadamente, sufrió un accidente o incidente de tránsito porque en realidad se trató de una picada. Hemos presentado el tema en estos días, hemos hablado con Graciela, aún en la puerta de fiscalía. Reiteramos dos años y tres meses que ocurrió el accidente y no fue todavía imputado el presunto autor material del hecho. La hija de Graciela estaba postrada desde ese entonces, sin asegurar al menos de lo poco que pudo hablar del tema médico particular, con posibilidades de recuperarse sustancialmente. El tema es que anoche, en el día de ayer, estuvieron en fiscalía, acompañada por familiares, allegados, tratando de peticionar ante el fiscal Tosco, sinceramente, que los atienda y que les informe acerca de la causa. Al salir de esa reunión pudimos hablar con Graciela, quien nos manifestaba que esto, que el fiscal le dijo que todavía no estaba imputado, que se estaba trabajando en el tema y le dio algunas razones que ella bien no entendió por desconocer los vocablos jurídicos, pero sí entendió que por el momento no se había avanzado tampoco en el tema de la imputación. Igualmente la causa está vigente. Sí hablamos con el fiscal Tosco en privado, quien también nos pudo informar y pudimos hacerle algunas preguntas específicas. Se circunscribe el tema, por un lado, en las generales de la ley, ya de por sí los tiempos lentos que tiene todo el trámite judicial, cualquier trámite judicial, pero se agrega lo siguiente. El presunto autor no tiene abogado privado, tiene el servicio público de la defensa de Santa Fe, que es lo que le compete a toda persona que no tenga la posibilidad de contratar un abogado, el Estado le provee. Sabemos, por regla general, y esto es lo que nos recordaba también el fiscal Santiago Tosco, que bueno, más allá de los atrasos habituales, de la poca estructura que tiene esa repartición, como también la tiene el Ministerio Público de la Defensa, bueno, los defensores oficiales son pocos, tienen una estructura insuficiente, nos lo decía también la Defensora General de la provincia, días atrás, en una nota que pudimos hacerle, justamente destacaba esto. Pero más allá de esto, acá tiene otra particularidad, que se agrega que cuando se toma la causa estaba la doctora Graciela Turián, como fiscal que entendía en el tema, luego se jubiló, toma tosco esta causa, en su momento no se imputó, debido fundamentalmente, a estar juntando elementos de mayor contundencia. Vino la cuestión general, que yo les decía, que es el retraso que sufrió todo por el tema de la pandemia, sumado a la falta de estructura, sumado a los tiempos lentos, esta es la explicación que nos daba el fiscal, como que distintas aristas que hicieron que se retrase, pero también nos hizo saber que esa causa está vigente, que seguramente va a haber imputación, es muy probable que también se pida prisión preventiva, y que también hay muchas posibilidades de que en breve haya novedades al respecto. Queríamos completar esta información de una cobertura que iniciamos a las 9 de la mañana y culminamos luego del mediodía, cuando sí finalmente pudo recibirla el fiscal Toco, quien estuvo muy atareado con audiencias, también según nos dijeron, pero la atendió pasado el mediodía, estamos hablando de una hora cercana a las 14, y bueno, queríamos completar esta información para agregar a lo que ya hemos informado en el noticiero de ayer.